Estamos con Rochi, recién cortito el equipo tenés. No, no, tengo la confianza para poder charlar con ellos. Estás en pleno ensayo, se viene un Lucille, el reencuentro con el público y presentación de algunos temas del segundo disco. Presentación de un tema del segundo disco que se llama Antes de partir, que es el single que acaba de salir con video y todo, de la mano de Nico Cotton, Mateo, Rodó, los Cambariere, que fueron los directores del video también. Bueno, y un equipo recopado de gente que me acompaña siempre. Milton también, que me acompaña en todo lo que hago. Y vamos a hacer esta fecha muy especial, despidiendo el año, con una banda en vivo impresionante. Batería, percusión, contrabajo, tres vientos. Va a ser como el despliegue, porque teníamos ganas de hacerlo. En medio de esto, de la composición del segundo disco, que sale el año que viene, de todo lo que venimos craneando, que a veces uno como que lo vive muy adentro y tenés la necesidad de salir a mostrar un poco eso, ¿no? Ahora, sos un caso como único, porque en medio de toda la vorágine de lo que es este medio, siempre te tomás tu tiempo y vas presentando como tus cosas pausadas, digamos. Te genera como incertidumbre saber si el público está. El público siempre está, pero a vos te da esa incertidumbre, saber qué va a pasar cada vez. Sí, me pasa. Hay días y días. Días en los que puedo manejar un poco la ansiedad y me relajo y me conecto con otras cosas. También Lupe me ayuda mucho en eso. La maternidad es como que me equilibra un poco en ese sentido de no irme muy a estar como con toda la expectativa y con toda la presión de, bueno, hay que decir el público, hay que hablar, cómo me responden. Si no, que de repente me calmo y comprendo que lo esencial y lo importante va por otro lado. Pero hay días que estoy como más que necesito charlar con gente y que me cuenten y cómo sea safe live. Y también escribir y también escuchar y estar ahí más conectada. Pero creo que va por eso, como por el equilibrio que voy encontrando entre mi vida personal y lo que es mi vida más pública del arte, etcétera, etcétera. ¿La incluís a Lupe en todo este proceso creativo? Sí, obvio. La incluyo charlando, contándole de todo lo que hacemos. En casa también desde muy chiquita ya está rodeada de música. Nosotros somos muchos de escuchar discos que salen, música clásica. Entonces, en ese sentido, siempre está... A veces te pide, mamá, poneme música. Como ya lo tiene incorporado inconscientemente y también le gusta. Entonces, eso es lindo porque recontra compartimos con ella. Claro. Y de cara ahora a Lucille, ¿qué nos podés adelantar del show? El show tiene un repertorio muy distinto a lo que venimos haciendo. Tanto temas míos propios reversionados y también temas de otros autores que también a mí me gustan mucho. Temas que hace mucho que tal vez uno los tiene como en el inconsciente colectivo, pero de repente acá los traemos, les sacamos el polvo encima y los tocamos y la gente conecta con eso y dice, Uy, te acordás de este tema, habla, hace cuánto que no lo escucho. Porque son clásicos. Después estamos llenos de invitados, invitadas. Viene Baiano a tocar el tema que sacamos juntos en su disco, exactamente. También viene Santi Selly de Salva Pantallas a hacer un tema. Viene Mati Zapata, que es un productor y gran amigo, que también tiene su proyecto solista. Viene Sonia Zeta y Oli Vigiano, que son dos mujeres que a mí me encantan, que comparto mucho la música con ellas y también ellas tienen sus proyectos y muchas veces nos cruzamos en fechas. Y cuando, no sé, o Sonia toca o yo toco, bueno, me pasa lo mismo con Silvio y Moreno, como que se van armando ahí las fechas y nos invitamos mutuamente. Así que eso también es hermoso de lo que sucede en la música con los vínculos. Hace poco leía una nota que habías dado en donde mencionabas a Chabela Vargas y a Frida Kahlo como mujeres que habían marcado un paradigma, habían roto moldes. ¿En qué te sentís que vos pudiste romper moldes o estructuras, capaz desde tu lugar? Yo creo que todo el tiempo estoy como revisándome y deconstruyéndome en un montón de aspectos y más que nada con esta nueva generación. Bueno, nosotros, yo creo que nosotros como generación somos un punto de quiebre. Lo veo por la generación tal vez de mis viejos que tienen como una estructura armada y es muy difícil a veces de mover ciertas cuestiones y que abran la cabeza y piensen distinto. Pero siento que nuestra generación, entre 25 y 35, se cuestiona mucho. Esto es así, hay un pensamiento crítico instalado y eso me encanta y yo lo tengo desde muy chiquita. Entonces, de esa manera, yo también busco que lo que cuento a través de la música rompa con algo tradicional, sin faltarle al respeto, obviamente, porque creo que el bolero, por ejemplo, es un género muy tradicional que habla siempre con... Hay mucho cantante hombre que se dirige a la mujer como el objeto de deseos, de posesión y bla. Y en este bolero nosotros lo que hacemos es un poco... Es una canción de amor, pero que le canta una mujer a otra mujer. Creo que va desde romper con esa tradición del bolero y poder darle esa vuelta de rosca que lo hace más moderno, sin salir de la tradición del audio, de los instrumentos que suenan, del ritmo, de dónde viene, como esa base y esa esencia creo que siempre hay que respetarla y valorarla y darle como toda la entidad que tiene. Pero jugar con las letras y jugar con lo visual, que también hoy en día es muy fuerte, entonces a través del video se cuenta una historia distinta. Y hablando de eso de las bases y de la esencia, ¿sentís que quedó algo en tus temas o por ahí metido de la era Teen Angel? Creo que... No, me pasa que es como... En una época mía en donde creo que era muy niña en un montón de aspectos, una niña pasando a ser adolescente y donde estaba como conectándome con muchas cosas mías, personales, disfruté mucho de todo ese juego, pero hoy siento que ya voy más por mi identidad, voy más por lo que la gente tal vez no conoció tanto de mí, porque en aquella época era más un proyecto, o sea, de otro, ¿no? Digamos, un proyecto de Cris, de Gustavo y que ya está todo armado, entonces vos interpretás desde ahí. Pero esto es más como mi universo interno que tiene algo totalmente nuevo. Igual de esa etapa, digamos, conservas muchos seguidores que aún con este cambio te siguen. Hay una cosa de fidelidad que no se pierde y que aparte a mí me impresiona porque, bueno, justo una chica, recién me encontré con una chica en la calle que es fanática de Casi Ángeles, que me sigue desde aquellos años y ella me decía, yo estoy en mi segundo año de periodismo, como que ya están más grandes los fans de Casi Ángeles y es re loco encontrarse, viste, decir, mirá, yo te iba a ver al Rex o te iba a esperar a la puerta del estudio y hoy te estoy haciendo una nota o hoy estoy acá o bla, como que ya están más grandes porque tienen 26, 27, 28, 29, 30 y desde ese lugar también es lindo porque los seguidores también crecen con vos y en esa maduración también está bueno porque se abren a escuchar música nueva o lo que uno tiene para decir. ¿Seguís los proyectos de tus ex compañeros? Por ejemplo, bueno, Lali o Gastón que tomó otro rumbo o Peter también. Sí, por supuesto, sí, sí, siempre me encanta. Me encanta celebrarlos también porque creo que es como el compañerismo y el amor que nos quedó de aquellos años siempre está y me pasa que tal vez yo saco un tema y Lali me manda un mensaje, che, lo escuché, boludo, está buenísimo o me pasa lo mismo al revés, yo, viste, siempre felicitándola por todo lo que hace porque la rompe. Con Gastón hablo un montón y porque él está allá viviendo, ya tiene la ciudadanía, está allá reinstalado en Los Ángeles, pero está también en contacto constantemente conmigo, Peter lo mismo, como que está eso, el amor de algo tan intenso que vivimos todos juntos y que eso perdura en el tiempo. Perfecto. No te puedo dejar de preguntar, seguramente ya lo habrán hecho muchas veces por el caso de Juan de Artés, vos compartiste Dulce Amor en su momento, bueno, con todo lo que fue de Calu, ¿cómo vivís todo lo que pasó o cómo lo ves con todo lo que está pasando ahora con ese tema? Yo creo que en aquella época no se hablaba, entonces todos como que vivíamos, bueno, como desde un lugar muy, todo silenciado, todo muy como no dándole la importancia que tenía y la gravedad, y siento que hoy estamos en un momento en donde justamente no nos callamos más, entonces desde ese lugar creo que se genera una fuerza tan inmensa que se exponen estas cosas que suceden y es muy importante que entre mujeres nos apoyemos en ese sentido, es muy importante, es muy importante, y bueno, yo lo he demostrado más de una vez, yo a Calu la apoyo, la acompaño en todo, más allá de que en ese momento yo era más chica y no me daba cuenta de lo que le estaba pasando, si la veía angustiada, si la veía como muy conflictuada a la hora de grabar, pero bueno, después he hablado con ella, charlamos, me contó bien cómo fue todo, y desde ahí yo le creo y la acompaño y elijo estar así, porque me parece que también nosotras desde el lugar de comunicadoras lo que podemos es dar el ejemplo, y dar el ejemplo sino como mostrar esto, bueno, me decís que te pasó esto, te voy a creer, te voy a acompañar, voy a estar al lado tuyo y vamos juntas, o sea, creo que eso es el mayor poder de sanación que puede tener una mujer para poder como renacer y reconstruirse después de todo eso. Perfecto, bueno, te súper agradezco y quiero que invites a los lectores de pronto a verte al show. Sí, bueno, a todos los lectores de pronto, que pronto está ahí conmigo desde muy chica, gracias y vengan el 12 de diciembre a Club Lucille, que va a estar hermoso, les prometo les voy a regalar un show divino y lo van a disfrutar conmigo. Vengan, gracias.